Huellas de Teresa, en buena compañía, camino de Segovia. La de Segovia fue la novena fundación de la Santa y tuvo un azaroso comienzo. Desde Salamanca, donde recibió la licencia, llegó a nuestra ciudad al anochecer del 18 de marzo de 1574, junto con cinco religiosas, dos de ellas segovianas, el caballero Antonio Gaitán, Julián de Ávila, clérigo, y Fray Juan de la Cruz, confesor en la encarnación de Ávila. Antes de amanecer, ya estaban instaladas en el hoy número 5 de la calle Marqués del Arco, pero el canónigo provisor interrumpió airadamente la misa que oficiaba Fray Juan de la Cruz, y a punto estuvo de dar al traste con todo. Al llegar las religiosas procedentes de Pastrana, faltó sitio, y debieron comprar otras casas en la misma calle, donde hoy continúan. Allí, en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, comenzaría a escribir las moradas. El convento de San Juan de la Cruz, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, contiene en su interior el sepulcro de San Juan de la Cruz, el cofundador de la Orden y doctor de la Iglesia. Descubre Segovia. Descubre la gran obra de Teresa de Jesús. Le invitamos a recorrer nuestras calles, y a recordar en sus rincones, la vida de esta mujer, que revolucionó la sociedad de su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!